El Universo en Palabras La Nebulosa de Orión El objeto celeste Messier 42 se conoce comúnmente como la Nebulosa de Orión. Se ubica al sur del cinturón de la constelación homónima a 1.500 años luz de la Tierra y es la región de formación estelar más cercana al Sistema Solar. Tiene un diámetro aproximado de 24 años luz. En la imagen se muestra una figura de tendencia esférica y colores brillantes. La figura aparece en diagonal. Las nubes de gas caliente se expanden hacia el exterior y le otorgan su forma circular. Estas nubes conforman una figura ligeramente similar a un pájaro con las alas desplegadas. En la parte superior hay un área circular más pequeña y brillante, de color rosado, en cuyo centro resplandece una estrella que recuerda a la cabeza del pájaro. Esta zona está salpicada de manchas rojizas y franjas oscuras, debido a que el polvo absorbe parte de la luz que emiten las estrellas. La luminosidad de la nebulosa contrasta con la oscuridad que la rodea. El gas que envuelve el cúmulo reemite parte de la radiación de las estrellas, por lo que la nebulosa brilla con más intensidad hacia la parte superior. A esta parte de la nebulosa se la conoce como las alas. Es de color rosado y presenta franjas rojizas en la parte izquierda. El grupo de estrellas responsable de la emisión de la radiación más energética presente en esta región es conocido como cúmulo del trapecio y se encuentra en el centro de la imagen, justo bajo las alas. Tiene un color azulado debido a que lo conforman cuatro estrellas masivas y jóvenes que brillan como piedras preciosas. Se encuentran a una distancia media entre ellas de 1,5 años luz. Y su luz ultravioleta, junto con los densos vientos estelares que liberan, es la responsable de la forma que tiene la nebulosa. Debajo del cúmulo se arremolinan nubes de gas generadas por el choque de los vientos estelares que adquieren diversas formas. Arcos, manchas, pilares y anillos de polvo que recuerdan al humo del tabaco. Estas nubes de gas presentan distintas tonalidades y colorean la parte central de la nebulosa. Las tonalidades verdosas se deben a los átomos de oxígeno. Las anaranjadas son fruto de la radiación del hidrógeno de las estrellas. Mientras que los tintes azulados y violáceos derivan de la radiación de las estrellas jóvenes, masivas y calientes. La imagen está salpicada de cientos de estrellas brillantes de tonalidades azuladas y rojizas, tanto en su interior como en su exterior. La nebulosa de Orión contiene más de 3.000 estrellas, algunas de ellas mucho más masivas que el Sol. Los puntos de color rojizo que salpican la imagen son enanas rojas, de masa baja y relativamente frías. Se pueden apreciar más claramente en la parte inferior de la imagen, ya que al estar más alejadas del cúmulo de estrellas, presentan nubes de gas menos densas. El Universo en Palabras Un proyecto de Astroaccesible Instituto de Astrofísica de Andalucía Guión María del Mar Burguillos Díaz Cristina Guidini Erika Lacagna Y Aida León Cecilia Revisión Enrique Pérez Montero Celia Barnés Castaño Borja Pérez Díaz Y Emilio García Edición de vídeo Instituto de Astrofísica de Andalucía Locución Abigail Orro Rodríguez Ilustración Eva Lee Agradecimientos Proyecto Estallidos de Formación Estelar en Galaxias del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica y Grupo de Investigación Tracte de la Universidad de Granada Harry Potter